Don Benny tan agradecido, no sabe, siempre me dando frutita o pan Está bonito el mango, Don Benny, están bonitos los mangos También los duraznos, también Sí, mañana es miércoles, ¿verdad? Sí, paso mañana, el jueves, viernes Le gusta tener mucha fruta, compra mucha fruta, ¿no? Le gusta mucho la fruta ¿Qué es eso? ¿Qué vas a ver, Don Pancho? Mucho calor Para el baño No he comido la jandía, no partíla porque no hay una mezcla aquí Ah, la quiere helada Sí, o sea, se pierde con el calor No, no, no la he comido, me gusta mucho Necesita que la coma pronto Se la va a perder Sí, con el calor Muy buena Está bien bueno el durazno, Don Benny Está muy bueno Está bonito, ¿no? Sí Rojos ¿De dónde es el pan ese? ¿Eh? ¿De dónde es el pan? Sí Es de la... La esta... La... La que viene a vender para... La cacuñada Macario Ah Esto, mira Es de la zapancho Muy bueno el durazno Está muy bueno Bueno Para cambiar el taco está bueno, ¿no? Ahí ¿De dónde es el pan? ¿Listo, hombre? Sí Esto es para ti, mira Gracias No le puedo dejarlo, vuelvo A ver cuándo vuelvo